Nota que van a ver, van a modificar por estrados como van a cargar el impuesto de la renta a los agricultores porque ya hay de grandes productores, medianos y pequeños entonces hasta ahorita no sabemos lo malo es que de repente uno en México dijo que los agricultores estábamos dispuestos a pagar el incremento del impuesto de la renta no es cierto, ningún agricultor tenemos para pagar un centavo más de impuestos ya pagamos demasiado, nada más fíjense en el diésel es muy diferente echarle, ¿cómo se llama? gasolina a un carro, le podemos echar 20 pesos al carro 30 pesos, lo que traigamos en la bolsa y camina un buen ratito desgraciadamente el tractor requiere 200 litros para que pagar y se los acabe en menos de un día entonces ya ese incremento que ha sido un 10% en lo que va del año en este año, no hay meses, ya traemos un incremento del 10% ¿quieren más impuestos? ¿cómo podemos pagar más impuestos? ahora, ¿quieren grabar la importación de maquinaria? si el campo está descapitalizado y...